Hola, 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 y bienvenidos a este nuevo video donde de fondo estarán viendo unas luces que acompañaran este ASMR visual mientras les susurro algunas palabras relajantes para que liberen su estrés o sus preocupaciones y puedan disfrutar durante los pocos minutos que dura este video también les voy a estar tocando su carita de manera lenta y suave para que se relajen pueden cerrar los ojos y únicamente escuchar mi voz o pueden ver los movimientos con la mano si es que les relajo en la ASMR visual ok, vamos a comenzar con algunas palabras voy a ir intercalando entre palabras y fans relajate 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 liberate de todo el estrés de todos los problemas relajate siente como acaricia tu cara despacio relajate relajate de todas las preocupaciones durante unos minutos puedes liberar de todos los problemas poner tu mente en blanco y disfrutar de mi voz y de la relajación relajate 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 siente como vas olvidando las cosas en tu mente como te pesan los ojos cada vez más poco a poco relajate 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 Me llevo un poco de estrés y te sientes más relajado Cada vez que toco tu carita te libero del estrés y de los problemas que tenías Duérmete Tranquilo Tranquila Recuerda que ahorita puedes darte el lujo de descansar Y de no preocuparte por nada Si gustas puedes dormir Sientes ASMR Te sientes más relajado Puedes ver como con el cambio de las luces Te relajas más tus músculos se van aflojando Se van descansando Cada que cambian las luces Es una mayor relajación para ti Es una fluidez en tu memoria Y sientes como te puedes ir durmiendo Te vas desvaneciendo lentamente Poco a poco Claramente esto lo último que dije no tiene sentido Pero el punto es que te relajes No que te desmayes Relájate 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 Puedes cerrar los ojos Y escuchar mi voz Es lo único que tienes que hacer ahora mismo Escuchar mi voz Y dormirte Duérmete Descansa un rato Puedes descansar Puedes estar tranquilo Es el momento de descansar De olvidarte de todo por un momento Es así Que la muñeca Puedes estar tranquilo Puedes, Tienes Algo Puedes 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 Puede Puedes Puedes mic shotgun relati Relájate Relájate Duérmete 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 Diki 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 Duérmete Duérmete No hay nada dejate No hay nada dejate Puedes dormir pulir, 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 pulir Duérmete Duérmete Duermete Relájate, relájate, dulces sueños, espero que te hayas relajado un poco, si estas dormido, pues bueno, lo he conseguido, y si no, al menos espero que te hayas relajado por unos momentos, buenas noches. Gracias.